Otra mentira que te ha dicho el señor, el señor este, Carlos Arana. Él dice, en estos momentos Cedapal acaba de dar una norma para que se le atienda a estos pueblos sin necesidad de título. Ya pueden tener agua potable, está haciendo Cedapal. Falso, sigue mintiendo. ¿Por qué? Porque esta norma no le dio Cedapal. Esta es una ley, la ley número 28.687, que fue dada el 17 de marzo del 2006, en el gobierno del señor Toledo. Donde dice que para tener acceso a luz, agua y desagüe, no se requiere título de propiedad, solamente una constancia de posesión de la municipalidad. O sea, esa norma ya era preexistente. Ya existía desde el 17 de marzo. Entonces, miente demasiado el señor Carlos Arana. Estimado doctor, es un desfile de la comunidad, ¿no es cierto? Bien. Las personas con las que está trabajando el señor Carlos Arana, es el alcalde a quien estamos revocando y a quien hemos denunciado ante la Contraloría General de la República, porque presupuesto para el año 2007, siete obras en el anexo 22. Ninguna la construyó. Recién en el 2008, en el mes de febrero, ha hecho un local comunal. La primera, extemporáneamente. ¿Y dónde está el dinero del presupuesto participativo ya aprobado? Entonces, denunciamos ante Contraloría y ya sabemos, ya sabemos de que la respuesta no ha sido satisfactoria. Entonces, Contraloría está interviniendo al municipio. Correcto. Al municipio de San Antonio. Sí, San Antonio. Así es. La regidora sabía de este problema también y sin embargo no dijo absolutamente nada. Estuvo con nosotros Jenny Céspedes. Tenemos un video, pero es una dama y no quisiéramos maltratar en el video que lo tenemos a la mano. Sí, el tiempo nos gana y la unidad de producción nos ha sacado. El pueblo del anexo 22 lo ha expulsado a esa regidora. Así es. A Jenny Céspedes. A Jenny Céspedes lo ha expulsado, ¿no? ¿Por qué? Por coludirse con los traficantes de tierra. Correcto. Así es. Bien, estimados televidentes, no quiero agregar ni quitar. Carlos Arana, te esperamos para que hagas los descargos que quieras. Este es un programa democrático. Lo que ha dicho el doctor Vilca Uribe es bastante serio. Has venido supuestamente a sorprender y a engañar, no solamente a Jaime del Castillo y al programa Dios se opino y a Vez Cable, sino a todos los televidentes y a todos los que ven YouTube en los cinco continentes. Yo creo que eso es sumamente grave. Los documentos que está dejando en mesa Víctor Vilca estarían probando que es cierto lo que él manifiesta. Hay documentos oficiales que tengo a la vista en original, donde el gobierno regional y las instituciones que él ha mencionado han decidido lo que ya todos los televidentes han escuchado. Estimados televidentes, no hay tiempo para más. No se pierdan el programa de mañana a domingo a las nueve de la mañana. Tenemos denuncias verdaderamente importantes. Doctor Vilca Uribe, le agradecemos su asistencia y hasta mañana. Muchas gracias. Seguidamente viene el grupo El Trevo. Gracias por ver el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.